Me parece que me veo con mi novia, yo me veo todos los días. Ay, lo que pasa es que... Tengo ojos para ella. Sí, lo que pasa es que no entendí el ejercicio. Y no pasa nada, vos sabés que estoy hace tres años con mi novia y nada y nada y nada porque ella me fue en católica. Que Dios les re bendiga. Me parece que tu novia te mete los cuernos. ¿Por qué? ¿Cómo me ves así de mí? No, perdón. No me quiere ni mostrar nada. No, no te muestra. Nunca la vi de nada. Una verdad de hoy es una mentira de mañana. Después te metes una foto, si querés. ¿De quién? De tu novia. ¿Qué haces con él? ¿Por qué no trajiste el uniforme? Ay, ¿por qué? ¿No te permiten venir con esa ropa? Lo que pasa es que anoche... La mano se lo planchó. Vos viniste a mí porque sabés que soy el mejor en matemáticas. Odio. ¿Y qué querés? Que me enseñes a sumar y restar. Dos por tiro. Cero. Dos por tiro. Bueno, podemos hacerlo acá. Ahora tenemos hora libre. Sí, bueno. En realidad, trabajo mejor en la cama. Como que me inspiro mejor. ¿Pero cómo vamos a hacer ejercicios en la cama? Ay, mi cama es re cómoda. ¿No la conoces? Me da no sé qué. Somos compañeros. Y vos conoces a mi novia. Ay, pero no va a pasar nada. Yo tengo jodio. Cuando llegó abrió y le estaban rompiendo el culo. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. Me parece que vos no tenés corpiño. Bueno, se desnudó la señora. Es que yo ya estoy grandecita. Yo no soy como tu novia. Hay que venir con esos cálculos. Yo hago cosas de grandecitas. Qué linda nera. ¿Qué era la novedad que me tenías que contar? Tengo miedo que te enojes. Qué feo. Hay otro. La viene llamando a mi mujer. ¿En serio? ¿Sí? ¿Qué te tocas ahí? Estoy embarazada. ¡Le inflaron el bobo! ¿Cómo sé yo que es mío? Disculpame. Pero amor, si sabes que sos el único con el que me acuesto. Quiero un ADN. Ay, obvio. Pero al final que nazca, porque se hace muerte, abortamos. No le aviso desde ya. Mi amor, es la nena que siempre quisiste tener. ¿Qué nena? ¿Cómo sabes que es una nena? Porque lo siento. Yo no hablé de tener una nena, no hablé de tener... Es que una vez me dijo que va a ser una nena. Vos te cuidabas. Vos me dijiste que te cuidabas. Bueno, pero... Fue la cual vio como Verónica Ujeda. Falló. Esas cosas fallan. ¿Te lo sacaste? Es que... ¿Te lo sacaste? ¡La puta que me parió! Muy bueno, muy bueno. Te digo que no lo hizo mal. ¿Usted vio esas dos cosas enormes que tiene? ¿Qué actriz? Me parece que Chiche no era objetivo, ¿eh? Se quedó dormida. ¿Se durmió? ¿Se durmió? ¿Se durmió? ¿Se durmió? ¿Se durmió? Bueno, ahí te la relajación. O sea que no le desperté ni con el electrodole también.